río y quiero llorar a la vez estamos a dos meses y medio de la navidad y ya estoy saturada tengo al vecino editando dibujos de Halloween pero acompañado de un jingle bells es que no lo entiendo estar todos los días aquí que esté sonando cada hora hasta las 12 de la noche te vas a dormir con el jingle bell sueñas con los reyes magos y amaneces pensando que hay regalos en tu árbol de navidad sin ni siquiera estar puesto el árbol de navidad hola a todas y a todos bienvenidos a mi canal una vez más para los que no me conozcáis yo soy Cristina y me podéis encontrar en las redes sociales como Chris Betbo como habéis podido ver en el título hoy estoy recreando un look natural un look de mi día a día en el que he utilizado única y exclusivamente productos low cost además en este vídeo he puesto a prueba productos nuevos que he adquirido yo y es que con este iluminador os puedo asegurar que vosotras vais a poder decir I got the power si quieres ver como he creado el paso a paso de este look y sobre todo los productos low cost que he utilizado quédate porque empezamos para empezar voy a utilizar el prime infus de primark vale para hidratar un poquito lo que es la piel me gusta tanto la broma porque es muy fina como ingredientes que está hecho a base de aceite de coco y ácido de lauroní bueno y comenzamos con la piel con productos nuevos a probar esta vez tengo dos así que los vamos a probar también en este vídeo son estos de aquí el primero es de la marca W7 se llama It's Glow Prime es un Radiant Primer y lo que va a aportar va a ser luminosidad a la piel contiene 30 mililitros y es de aplicador TAM tiene una textura muy ligera se funde muy bien con la piel y la verdad que tiene un tono precioso entre nude, champagne, muy bonito como podéis comprobar no tiene partículas de shimmer y la verdad que el olor me encanta porque es que huele a los vosotros conocéis los chicles boomer estos bueno en mi generación eran el boomer de boomer me gusta un montón porque huele huele super bien, huele al chicle por otro lado tenemos este de Technique Cosmetics en vitamina C es el Brightening Primer tiene una base de color dorada amarillenta pero al fundirse con la piel desaparece lo que es ese tono y adquiere un tono como dorado sin llegar a ser muy amarillo bien pues voy a probar los dos voy a probar como primera opción el de Technique Cosmetics y lo voy a aplicar por toda la piel para luego aplicar la base de maquillaje y el de W7 como me gusta el tono que tiene porque es como un ligero nude muy bonito lo voy a dejar para iluminar las zonas altas de los pómulos y alguna que otra parte de la cara vamos como podéis comprobar tiene un ligero tono amarillento pero como habéis visto en el swatch no tiene este color ni va a adquirir este color la piel lo que menos me está gustando de esto es el pan ya es muy práctico muy bien pero aquí me puedo tirar pues 30 minutos ¡ay! por fin ha salido vale pues lo voy a aplicar sí que es verdad que es un poquito densito no es tan ligero como el de W7 me gusta el olor cido naranja cida limón me gusta es muy agradable la piel al ser un poquito denso sí que noto que puede hidratar la piel es un producto bastante pegajosito con lo cual me gusta porque la base de maquillaje se va a adquirir a él muy bien y como opción low cost de base de maquillaje para conseguir ese acabado natural he elegido esta que es una de mis favoritas que es la infalible 24 horas fresh wear de L'Oreal esta base tiene lo que es una textura muy ligera permite modularla con una capa conseguiremos un acabado medio pero con dos podremos conseguir incluso un fun cover es apto para todo tipo de pieles a aplicarla con esponja consigo ese acabado natural fresco y húmedo que quiero que voy a aplicar un pan y medio aquí lo voy a repartir por todo el rostro ¡ah! eso sí quiero que tengáis en cuenta que esta base suele oxidar como entre un tono tono y medio con lo cual sería conveniente que dentro del abanico amplio de tonos que tengáis quizás podáis pedir una muestra para poder probarla o elegir un tono menos del que normalmente uséis que yo voy a utilizar la esponjita y la voy a difuminar con una sola capa y con la beauty blender conseguiremos lo que es una cobertura media porque sigo apreciando lo que es mis pequitas por todas estas zonas el primer ha ayudado bastante porque tiene mucha luminosidad yo creo que a este primer le podríamos dar de momento un sí bueno y ahora daríamos paso a lo que es el corrector y de corrector tengo un corrector nuevo para probar de la marca Técnicos Medis es el 3-1 Canvas Control, Scoop & Conceal tenía muchas ganas de probarlo porque he oído muy buenas impresiones de él y el precio que tiene es que es de locura creo que era 1,99 no llegaba ni a 2 euros cuando fui a Primor la cantidad de tonos no era tan abundante llegué tarde no había muchos tonos con lo cual me hice con dos uno más claro y otro más oscuro el claro no sé deciros porque arranqué lo que es la etiqueta como uno es tan claro y el otro es tan oscuro quizás voy a hacer un combo de los dos en la zona de las ojeras dentro voy a aplicar lo que es un poquito el lagrimal esta parte la voy a hacer con una esponja y esta con brocha y os digo a ver qué tal pues la verdad que hunde un montón he aplicado solamente un poquito y todo lo que he restado del producto la verdad es que es una cantidad decente para aplicarlo en toda la ojera este me queda un poquito demasiado claro lo que voy a hacer va a ser intentar integrarlo bien con la base de maquillaje para que no me quede en corte exagerado y ahora voy a utilizar lo que es el pincel de la esponja así que lo integra mejor con mi piel al ser demasiado claro que la brocha la brocha sí que es verdad que mantiene un poquito más alta la cobertura como aplicación me gusta mucho más la esponja porque tengo la sensación de que lo integra mejor con mi piel quizás es por el tono que es algo más oscuro pero creo que le voy a aportar un poquito más de tono para que no sea tan 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 evidente y voy a darle un toquecito con este con el jone tendría más o menos lo que es el corrector con la piel algo más igualado pero por el momento lo noto natural no veo que a simple vista me esté resecando mucho ya veremos ahora en cuanto al tema de los pieles voy a dejar que seque un poquito para que me marque los pliegues y quitar el exceso pero lo que es la cobertura no es muy alta sino más bien media aunque a mi me gusta así que bueno ya más o menos tendríamos el corrector aplicado la verdad que como os he dicho antes que tiene una cobertura media no noto que tenga total yo es que tampoco tenga la ojera muy marcada con lo cual cualquier corrector en cuestión de cobertura lo noto enseguidas a mi las coberturas altas coberturas no me gustan porque si que tienden a secarme mucho el contorno de los ojos yo tengo el contorno de ojos muy seco y probablemente una cobertura más alta no me hubiera gustado pero de momento la verdad es que me está gustando sí que es verdad que he fallado un poquito en lo que es la selección de tonos pero eran tonos muy escasos para lo que había y tenía ya ganas de probarlo con lo cual sé que tengo que hacerme con un tono un poquito más oscuro que el clarito y ahora voy a aplicar lo que es primer de W7 a modo de iluminador líquido lo voy a poner en las zonas altas wow qué bonito me gusta este primer me gusta porque me crea la misma sensación que el flawless de Charlotte Tilbury o sea es decir no tiene una base de color muy acentuada es un tono piel que se adapta súper bien a mi tono aporta una luminosidad muy natural yo creo que tendríamos aquí un clon en toda regla me está gustando bastante más como iluminador líquido que como primer sí es posible o sea y me he echado un pan y me está dando para iluminar todas las zonas que quiero iluminar yo creo que lo deberíais probar porque os va a gustar pues proseguimos con el maquillaje que voy a utilizar en parte del pómulo como producto líquido va a ser lo que es el blush porque lo que quiero es que mantener el color durante todo el día queremos buscar ese aspecto natural no hay que recargar demasiado la piel y utilizar bien o productos en crema y productos o productos en polvo y por ese lado yo me voy a decantar por el tema del colorete para eso mismo para prolongar la duración en sí es un producto nuevo pero tampoco es algo sorprendente porque ya lo he utilizado es uno de mis favoritos he querido un tono nuevo más lo enseñé en el vídeo en el primer vídeo de maquillaje para mascarilla es el check technique gel blaster y este es en el tono queen y oh my god esto esto que es esto pigmenta no he echado nada y mirad la pigmentación que tiene la verdad es que no se ve lo que es el color del packaging no tiene nada que ver con el color en piel este es un rosa más pálido y esto resulta que es un fuchsia más oscuro y a mi me está dando mucho miedo y con la brocha lo extiendo en la mano y directamente me voy a la mejilla de esta manera lo que voy a conseguir es no pecar de pigmentación y modular el color que deseo en la piel deja una mejilla pues eso natural sin ser muy evidente a ver en cámara si que coge el color si yo me acerco lo color lo coge bastante me gusta mucho porque es como una mejilla sonrojada de forma natural que sale de tu interior da un aspecto muy juvenil a la piel y sobre todo muy fresco y es lo que estamos consiguiendo seguimos en el otro pómulo hacemos lo mismo trabajamos el color en la mano y lo trabajamos con la brocha directamente así aunque yo haya trabajado este todavía sigo teniendo color aquí si yo cojo producto de esta zona sigue pigmentándose la brocha y con lo cual sigue pigmentando aquí y trabajando el color os hago zoom para que lo podáis ver mejor pero la verdad que el corrector no me ha marcado ningún tipo de pliegue salvo los que normalmente todos me hacen solo es cuestión de pasarle un poquito el dedo e integrarlo con la piel y ya está pero por lo demás no noto nada de sequedad ni perder cobertura ni bajarla ni nada he de decir que este vídeo está funcionando fantásticamente porque de momento hasta ahora lo que hemos probado funciona seguimos con lo que es el rostro y esta vez voy a utilizar dos productos que son de mis favoritos pero que no son nuevos el producto que tengo nuevo lo voy a dejar para el final para poder extender un poquito más sobre él así que de colorete voy a utilizar el colorete iluminador hipoalergénico de Belle en el número 2 como iluminador voy a seguir con la misma gama de Belle la línea hipoalergénica y esta vez voy a utilizar el iluminador en el número 1 es un iluminador champán muy bonito que tiene ligera partícula de shimmer pero a mí no me molesta me funciona muy bien para looks naturales y sobre todo para looks del día a día bueno pues ya una vez tengo aplicado lo que es el colorete iluminador en el rostro ahora pasamos a lo que es el producto nuevo en sí y es el fronciador esta vez voy a probar de la marca Revolution el Ronze Reloaded en el tono Lone Wicked este es el que se adecua más a mi tipo de piel que es para pieles de medias pieles medias a oscuras como entre marrón gris táceo sin ser excesivamente cálido que es lo que busco para aportar a la zona del contorno esa naturalidad y sobre todo porque tiene como esos surcos dorados degradados que lo que van a aportar es cierto satinado a la piel pero sin ser excesivamente luminoso deja un ligero brillo pero no tiene nada de partículas o sea es que es tal el swatch no tiene partículas de shimmer ni de glitter con lo cual es un ligero tono satinado y en cuanto al color yo creo que es un color muy perfecto para el invierno puedes construir el color y darle la intensidad que tú desees bien pues ya tendríamos más o menos terminada lo que sería la parte del rostro ahora nos vamos a los ojos utilizar el corrector de Technique le voy a utilizar el tono más oscuro y voy a poner un pelín he hecho un poquito de zoom para que podáis ver mejor los ojos y para los looks naturales siempre apuesto por tonos claritos que aporten mucha luz y sobre todo ligeramente tonos oscuros para dar un poquito más de profundidad y marcar el ojo vamos a utilizar un producto nuevo es una sombra en crema que es de la marca W7 y es Starry Eyes Metallic Jelly Eyeshadow tiene una consistencia gelatinosa y la verdad que el tono es precioso y lo vi como muy buena opción para los looks naturales y del día a día había más tonos no sé qué tonos había porque yo llegué al stand y el único que había era este encima tenía ojitos de cógeme 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 porfa cógeme y la cogí que voy a hacer utilizarlo en todo el párpado y luego marcaremos un poquito para darle de estructura con otra paleta lookos que es de mis favoritas voy a trabajarlo con los dedos ¿vale? porque es la primera vez que trabajo con este tipo de sombras son sembradas con textura gelatinosa mirad el brillo que deja es alucinante este vídeo está viendo demasiado bien y no me lo puedo creer bendita me encanta el brillo que da súper natural ¿veis? se funde súper bien en el párpado móvil me gusta además que aporta una luz preciosa este ojo ya se ha secado con lo cual quiere decir que la sombra se seca enseguidas pero no cuartea ni nada o sea se queda súper natural y antes de que se seque del todo voy a coger una brocha y voy a deciminarla para no tener cortes me hayan desaparecido del están todas las sombras y me hayan dejado solo con esta que por cierto es en el tono what's your sign pues una vez que ya tengo la sombra principal aplicada en el párpado lo que voy a hacer va a ser dar un poquito de forma y estructura al ojo y para ello voy a utilizar la paleta de wet and wild de las gamas color icon esta es la nude awakening paleta súper chiquitita con colores muy ponibles para el día a día y una opción para hacerte looks naturales ideales y cojo el color de transición más oscuro y lo aplico en la zona de exterior del ojo de esta manera le daremos más profundidad y estructura al párpado pues look de ojos listo a ver quiero que tengáis en cuenta una cosa esta sombra la jelly la star ice jelly de w7 así que es verdad que necesito darle una segunda capita más porque al trabajar con las brochas difuminar darle forma a lo que es el párpado de la parte exterior y demás se me ha ido lo que es un poquito el pigmento de shimmer entonces la aplico suavemente de nuevo una segunda capa y la integro con el color más oscuro que tengo aplicado en el párpado ahora voy a delinear un poquito la parte superior de las pestañas con este lápiz eye pencil de essence que es muy fácil y muy cremoso se trabaja súper bien en el tono hot chocolate lo que hago es pasarle un lápiz pixelado encima para marcarlo y que no se mueva del sitio con la ayuda de una sombra en polvo en este caso voy a coger la marrón de la paleta de wet and wild que he utilizado para acudecer la parte exterior del ojo la sello para que no se mueva el color de ahí y lo mismo hacemos con el otro ojo al tratarse de un look natural lo que quiero es eso vale que se vea la más natural posible por eso los ojos la parte de abajo la voy a tener al desnudo y para rematar este look de ojos voy a utilizar una de mis máscaras que últimamente están siendo más favoritas ya os la he enseñado antes es la losa mártil de Kiko Milano me gusta porque aporta mucho volumen a las pestañas no las apelmaza en exceso para nada y la verdad que las deja con mucho volumen y muy natural bueno pues ya estamos terminando casi el maquillaje y nos faltan lo que es las cejas y los labios para las cejas bien en ese momento mi grabadora dejó de funcionar para esta vez he utilizado un producto nuevo de cejas es el Ultra Prime Mico Brown Pencil de Technique Cosmetics me gusta porque está formado por un cupillón que permite difuminar los trazos del rotulador y por otro lado una amina retrotáctil la cremosidad es la justa permite trabajar pelito a pelito y colorear lo que es la ceja lo único que no me gusta es que el tono Brown tiende a ser demasiado cálido y no se adecua al color de mi ceja ya que es un ceniza mucho más grisáceo es la única pega que le veo pero por lo demás se trabaja perfectamente tendría que hacerme con mi tono daros una opinión mucho más completa y ya finalizando el look nos quedaría lo que es los labios y para ello voy a utilizar un labial que me gusta mucho para este tipo de looks naturales y es este es de L'Oreal es el color Rich Shine en el tono 465 me gustan mucho estos labiales porque aparte de ser muy hidratantes aportan un aspecto muy jugoso y muy juvenil a los lados en concreto este tono es un tono que me gusta para dar ese toque ese tono de efecto mordido en el labio y con lo cual hace mucha coherencia con lo que es el resto del look y yo lo voy a aplicar de la siguiente manera lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte inferior del labio y de esta manera lo que hago es conectarlo con la parte superior y con una brochita lo que hago es difuminar el trazo y ahora sí que sí nos va a dar el spray voy a utilizar el prime anemfos de primar hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que hemos pasado un rato muy divertido descubriendo productos ha ido todo fenomenal hasta que el último producto de cejas no ha sido lo que yo me esperaba me ha gustado el tema el concepto de gupillón más lápiz retráctil pero lo que ha sido el color no me ha favorecido nada he intentado difuminar un poquito pero aún así tendría que probar uno más adecuado a mi tono y ya formaros una opinión mucho más completa los primers han sido de verdad fantásticos a la hora de utilizarlos me ha gustado este me ha gustado pero este me ha gustado mucho más en cuanto a los primers de lo mismo los dos me han gustado bastante aunque si tuviera que quedarme con uno sería con este este me gusta me ha gustado sobre todo la aplicación que le he dado como iluminador líquido le ha aportado una luz muy natural a la piel no tiene nada de shimmy y además es un color muy transparente que se adecua mucho al tono de piel y por lo tanto refleja ese halo de luz natural y este me ha gustado la verdad que combinado con la base de maquillaje han dado un aspecto muy jugoso y muy natural a la tez y sobre todo le han dado un aspecto muy fresco lo seguiré utilizando a ver qué tal y ya os contaré más adelante los correctores me han sorprendido muchísimo o sea esto es un tesoro low cost porque vale dos euros el corrector y la verdad que me ha sorprendido mucho me ha gustado la cobertura que tiene me ha gustado a la hora de aplicarlo y trabajarlo tanto con esponja como brocha se ha difuminado e integrado bastante bien con la piel no me ha formado pliegues no he necesitado sellarlo con un polvo con lo cual esto es un tesoro el bronceador también ha sido fantástico me ha gustado la forma que tenía de trabajarlo me gustan tanto los bronceadores como los coloretes que son modulables que te permiten ajustarte la intensidad que tú quieres es un tono muy adecuado para este tipo de luz la verdad que le da una calidez natural una calidez sin ser excesiva y natural el colorete no hace falta que os diga nada era un favorito y seguirá siendo un favorito sobre todo este color me ha gustado porque para looks naturales como el de hoy ha sido un acierto sin igual y esta sombra la verdad que me ha gustado sobre todo para el uso de día a día para looks menos trabajados más diarios me tengo que hacer con más colores y enseñaros pero desde luego que esta va a ser mi favorita así que nada hasta aquí el video de hoy espero que os hayan gustado todos los productos que hemos enseñado y sobre todo este look es un look muy disponible es el look que yo me hago es un look muy natural para el día a día y espero que podáis ponerlo en práctica adiós y ¡Suscríbete al canal!